Todos hemos visto alguna película del universo Marvel o DC, pero hay otro grupo de superhéroes que se ha desarrollado paralelamente a estas superproducciones. Por eso, en el video de esta semana veremos las 7 mejores películas de superhéroes poco conocidas. Sin más que decir, comencemos. Freaks En un futuro, algunas personas empezaron a nacer con habilidades únicas y especiales. Al principio se pensó que podían usarlas para ayudar a la humanidad, pero algunos freaks como los denominaron provocaron caos y destrucción en el mundo, por lo que se decidió eliminarlos pero muchos lograron escapar. La historia se centra en Chloe, una niña de 7 años que ha pasado toda su vida encerrada, evitando salir por órdenes de su padre, quien le dice que hay cosas muy peligrosas afuera. Pero a pesar de las advertencias, Chloe decide averiguar si realmente todo lo que le dijo su padre es real, y hay algo muy peligroso que acecha las calles. Freaks es una película canadiense de bajo presupuesto. Si bien no tiene muchos efectos especiales, la historia es muy buena. I-Boy Tom es un adolescente de 16 años que vive junto a su abuela en un conflictivo barrio de Londres. Un día, accidentalmente, presencia un robo, del cual intentó escapar velozmente, pero justo en el momento en el que llamaba a la policía, fue alcanzado por un proyectil. Sin embargo, el teléfono amortiguó el impacto, salvándole la vida, pero también dejó pequeños fragmentos atrapados en su cerebro. Con el paso de los días, Tom descubre que es capaz de interactuar con cualquier dispositivo electrónico, gracias a los pequeños fragmentos que asimiló su cerebro. El alcance de sus poderes es inimaginable, en una época donde casi todo es digital. Mentes poderosas A causa de una extraña enfermedad llamada NAIA, el 98% de niños y adolescentes menores de 20 años terminaron falleciendo, y el 2% restante desarrolló habilidades sobrehumanas. Al no tener control de sus poderes, el gobierno los declaró peligrosos y fueron colocados en centros especiales, donde se los agrupó en colores de acuerdo a su nivel de poder. Los verdes eran muy inteligentes, los azules desarrollaron la telepatía, los amarillos dominaron la electricidad, mientras que los rojos y naranjas eran extremadamente raros y peligrosos, ya que sus poderes sobrepasaban por mucho a cualquier otro color. La historia gira en torno a Ruby, una pequeña niña con una trágica historia, que busca escapar de este refugio antes que descubran sus verdaderos poderes. Proyecto Power Una compañía ha logrado desarrollar de forma secreta una píldora que es capaz de proporcionar un superpoder único al portador. Aunque el efecto solo dura 5 minutos, puede causar grandes daños no solo al que le ingiera, sino también a los demás. Su venta fue totalmente prohibida, sin embargo muchos la usan en secreto para hacer el bien y otros para hacer el mal. Art es un exmilitar que busca desesperadamente la fuente de esta sustancia, pero al parecer no será una tarea fácil y tendrá que recurrir a eso que tanto odia para conseguir su objetivo. La historia de esta película es bastante simple y hasta un poco predecible, pero te aseguro que te mantendrá entretenido de principio a fin. El hijo de la oscuridad Tori y Kyle son una pareja que a pesar de los esfuerzos no logra tener un hijo propio. Una noche su vida cambió totalmente cuando una nave de origen desconocido se estrelló cerca de su casa y en su interior encontraron un bebé al que llamaron Brandon. A pesar de que no conocían su origen real, decidieron adoptarlo y darle una vida normal como cualquier otro niño de su edad. Pero con el paso de los años, Brandon empezó a escuchar voces en un lenguaje completamente desconocido y a desarrollar terribles poderes sobre humanos que no logra controlar. Código 8. En un futuro, el 4% de la población logró evolucionar un grado más arriba de los seres humanos, adquiriendo capacidades especiales. A pesar de su condición, la mayoría de ellos son tratados como escoria y obligados a vivir en la pobreza, impulsando que muchos de ellos caigan en la oscuridad. Esto obligó a desarrollar androides altamente avanzados, que eran los únicos capaces de contener a los especiales. Reed Connor es un joven eléctrico que oculta sus poderes para no ser rechazado por los demás, pero a medida que su madre enferma deberá tomar duras decisiones para conseguir dinero. Código 8 es una gran película de superhéroes, ambientada en un futuro donde los humanos temen ser desplazados por una raza superior. El protegido. David es un guardia de seguridad que vive triste y decepcionado por la vida que escogió. Un día, cuando buscaba trabajo, ocurrió un terrible accidente. El tren en el que viajaba se descarriló y sus vagones quedaron totalmente destruidos. Pero sorprendentemente, de los 131 pasajeros, solo David sobrevivió sin algún tipo de rasguño. Desde ese día se percata que nunca se ha enfermado y tampoco se ha roto un hueso, por lo que empezará a indagar de su extraña condición para descubrir si solo se trata de una coincidencia o realmente tiene algún tipo de poder. Obviamente necesitas ver sus dos secuelas, que son Split y Fragmentado, el cual le da un cierre muy bueno a la historia. Y como menciones especiales de esta semana tenemos a Gundala y a la Liga Extraordinaria. Esto ha sido todo por el video de hoy, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.